Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. El vicecontralor en funciones de Contralor General Carlos Mario Zuluaga, desde Arauca, advirtió que tras la caída del puente El Alambrado en el 2023, le solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura un informe detallado del estado actual de los puentes en todo el país. Esto fue lo que dijo el jefe del organismo de control. Y encontramos un panorama desalentador, porque de acuerdo a la información recibida, se evidenció que 40 puentes en el país se encuentran en situación crítica, cuatro de ellos en estado extremo con falla total y 36 con daños graves. Situación crítica que fue revelada por el organismo de control luego de que le solicitara esta información a las entidades encargadas de estas obras. Tras la caída del puente El Alambrado en el 2023, la Contraloría solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y al Instituto Nacional de Vía Sin Vía, un reporte detallado sobre todas las condiciones actuales de los puestes en Colombia, sobre todo porque muchos de ellos ya habían terminado la fase constructiva. Sin duda una situación que se convierte en todo un reto para la ingeniería de Colombia y según la Contraloría General de la República, algunos de los puentes que encabezan esta lista negra de deterioro son el puente Arenoso 2 y los puentes Susumuco, Estaquecá y Acerrío que conecta Bogotá-Villavicencio. Desde Bogotá, les informo Nicolás Amaya.